Este video te va a encantar y es que ahora ya tenemos en español en la versión global la tercera opción del editor de galería la que decía Beautify así que te voy a enseñar a cómo tenerlo y no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y realmente estoy emocionado chicos ya que esta es la nueva actualización del editor de galería como les dije al inicio y ahora está completamente en español vamos a ir como ustedes han visto aquí directamente a la galería por aquí hay una imagen que he descargado de internet es un rostro por inteligencia artificial así que no hay copyright ni nada por el estilo y vamos a ir rápidamente aquí abajo al editor de galería y cuando nosotros entramos lo primero que nos vamos a dar cuenta es que ya nos aparece aquí modo de belleza como ustedes pueden ver ya no aparece la opción que dice Beautify que solía aparecer antes sino que ahora ya está completamente en español por cierto estoy en el Redmi Note 12 eso significa que está funcionando en la serie Redmi Note no estoy utilizando una serie Xiaomi como es el Xiaomi 13 Lite por aquí así que vamos a ver qué opciones nos vienen realmente es la primera vez que lo voy a abrir y me viene cuatro opciones como ustedes lo pueden ver completamente en español la opción de piel, rostro, cuerpo y animales cuando yo voy aquí a la piel puedo modificar por ejemplo la opción de igualar la tonalidad echar un poco de polvo al rostro ahí ustedes pueden ver para aclararle modificar los ojos wow ahí lo puedo creo que agrandar y achicar por aquí esculpir ¿qué se refiere con esculpir? perfeccionar el rostro, quitar un poco las ojeras wow realmente funciona miren chicos ahí parece que no tiene ninguna ojera y cuando va aquí ahí se ven las ojeras está funcionando bastante bien tiene realmente muchas muchas opciones aquí voy a incluso descargar más en la opción de arrugas y ahí lo puedo modificar un poco activar o desactivar quita y agrega nuevamente está funcionando bastante bien como ustedes pueden ver estoy con un teléfono de la serie Redmi Note y también puedo modificar en el caso del rostro el tamaño del rostro ahí ustedes pueden ver lo alarga y lo achica el ancho lo hace más delgado wow ahí está bastante ancho vamos a adelgazar quitar un poco la barbilla y puedes seguir modificando a tal punto que creo que tus familiares ya no te van a conocer está funcionando en general bastante bien y está como ustedes pueden ver completamente en español aquí dice pómulos, cien, mandíbula línea del cabello te quita y te alarga un poco más la zona de la frente está funcionando bastante bien volumen del cabello para que te veas con un cabello más o con menos cabello entonces ahí lo tenemos chicos está funcionando e incluso antes de que pase aquí no solamente tienes en la parte de la forma del rostro sino también tienes por ejemplo aquí en la parte inferior para que modifiques los ojos, la nariz, los labios, etc. entonces tenemos mucho más si tienes una fotografía de cuerpo completo para que puedas esculpir mejor la parte del cuello los hombros, cintura, caderas, el largo de piernas, etc. todo eso lo puedes modificar directamente sin necesidad de tener que descargar ninguna otra aplicación como lo puedo tener como puedes ver estoy aquí con el redmi note 12 pro plus 5g ahora vamos a instalar rápidamente aquí en el xiaomi 13 lite así que vamos a ir rápidamente al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y les va a aparecer algo así fersa bala editor global solamente hacemos tap allí y va a empezar rápidamente la descarga recuerden que es un link directo chicos si les gusta el link directo por favor déjenme ahí un comentario para que youtube vea que estamos trabajando bien y si dan una manito arriba un like sería genial así que solamente tenemos que esperar que descargue la descarga es de 193 megas va a ser rápida o lenta depende de la velocidad de tu internet y mientras descarga el editor de galería puedes dejar ahí fersa bala yo tengo 20 megas de velocidad de internet yo tengo 15 gigas de velocidad de internet y podemos hacer un hilo de conversación aquí en los comentarios listo como puedes ver ya descargó solamente hago tap allí y le voy a dar tap donde dice actualizar es bastante sencillo solamente en actualizar y se instaló la aplicación recuerda que el editor de galería es un plugin eso significa que no te va a dar la opción de abrir solamente en listo lo vas a encontrar dentro de galería así que vamos a ir a galería y vamos a abrir alguna foto por aquí está que es solamente una imagen mi fondo de pantalla vamos a la opción donde dice editar y vamos a ver que ya nos aparece la opción de modo belleza entonces vamos a hacer tap allí y como pueden ver en este caso me aparecen 5 opciones no 4 como en el redmi note 12 pro plus 5g sino que ahora me aparecen 5 opciones me aparece la opción de retrato HD así es como tú lo puedes ver retrato HD y de esa manera vas a poder tener la mejor opción para tu dispositivo en este caso depende de la gama te va a aparecer más opción la pregunta del millón Fer Zavala funciona en el redmi note 11 pro o en la serie redmi note 11 vamos a hacer la prueba como puedes ver aquí el archivo ya se ha descargado eso significa que solamente lo voy a actualizar y vamos a ver si realmente me aparece la opción de beauty 5 o en este caso modo belleza global español funcional muy bien ya instaló solamente le voy a dar tapa en abrir recuerda que no va a abrir absolutamente nada sino que tenemos que ir a la opción donde dice galería y por aquí tengo mi galería lo abro y voy a ir a la opción de editar y vamos a ver en este caso por ejemplo chicos no me aparece si no me aparece el modo belleza en el redmi note 11 pro 4g no está apareciendo el modo belleza así que ustedes pueden ver en algunos teléfonos funciona en otros no, no depende de mí depende de cómo está implementando esta actualización Xiaomi y si a ti te pareció o no déjamelo en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba antes de terminar el vídeo quiero decirte que si en el caso tuyo no lo puedes instalar lo único que tienes que hacer es ir a configuraciones aplicaciones, administrador de aplicaciones buscar la opción de editor de galería y desinstalar la que ya tú tienes porque quizás tienes una versión china y sobre esa versión no te va a permitir actualizarlo así que tienes que desinstalar la versión que está en tu teléfono e instalar esta nueva versión y no olvides dejarme en los comentarios si es que te funcionó y si te gustó este vídeo manito arriba, suscríbete, activa la campanita porque el próximo vídeo va a estar buenísimo y de esa manera YouTube te va a avisar cuando ya está listo nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fer Zavala chao chao